El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene serante sexo ni violencia. Una persona murió tras un presunto enfrentamiento con uniformados de la Policía Nacional en San Pablo Sur de Bolívar. Según el comandante en el Magdalena Medio, la víctima había atacado la patrulla. Nuevamente una persona se quita la vida en el puerto petrolero, esta vez fue un adulto mayor en el barrio La Victoria. El alcalde de Barranca Bermeja anunció que la ley seca iniciará este domingo a las 3 de la mañana. Departamento de Policía del Magdalena Medio hace hoy en el colegio El Caz el lanzamiento de las 16 estrategias del programa Corazón Verde de la Policía Nacional. ¿Cómo saber si usted es un acumulador compulsivo? En minutos, con todos los detalles, ya nos vemos. Con el patrocinio de la institución educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser. ¡Gracias!